Buenos días, que la gracia, la paz, el amor de Cristo estén con todas nosotras, amén. Hoy yo voy a relatar la experiencia de nuestra hermana Raimunda, conocida como Rai. Ella es casada con el hermano Nilsson y tiene cuatro hijos. Ella relata que ellos son una bendición en su vida. Y tiene dos hembras y dos varones, Daisy, Priscila, Eber y Nilsson. Y hoy vamos a conocer la experiencia como madre de Israel con su hijo primogénito. Nuestra hermana relata que él nació muy enfermo, siempre ha tenido muchos problemas de salud. Y con esto nuestra hermana siempre dedicó su vida a cuidarlo. Y él creció en la iglesia. Era un muy buen chico. Y siempre estaba leyendo la Biblia, haciendo las actividades en la iglesia, tocaba el piano. Y era un joven nativo en la iglesia. Y a los 16 años, las cosas empezaron a cambiar. Porque él conoció una chica que no era de la iglesia. Y por ella se encantó. Y allí empezó las preocupaciones de nuestra hermana y de la familia. Ella relata que empezó a caminar por las vías dolorosas. Y entonces, ella empezó a buscar a nuestro Dios. Se levantaba por las madrugadas para orar. Para que Dios traiera a su hijo para la iglesia, para el camino de Dios. Y siempre que nuestra hermana iba a la iglesia, ella sufría mucho. Porque su hijo se sentaba en el piano cuando él se iba a la iglesia. Y ella se quedaba en la iglesia mirando, imaginando y sufriendo. Porque su hijo estaba lejos de los caminos de Dios. Pero ella siempre estaba orando y perseverando para que, se fiando que Dios iba a permitir que ella viera a su hijo entrar, adentrar en la iglesia. Como siempre hacía. Y sentarse en el piano y tocar. Hasta que el tiempo se pasó. Los años fueron se pasando. Y un día, su hijo la buscó para abrále. Y dice que quería regresar a la iglesia. Hacer los estudios y rebautizarse. Nuestra hermana se quedó muy contenta. Y así se fue. Y él se preparó, se bautizó. Y el día de su bautismo, él se fue con su esposa y con su hijita. Y él se iba a rebautizar solo en una piscina de un hermano. Y el día que él iba a se rebautizar, estaba muy frío. Y el día estaba oscuro, como para lluvia. Y en el momento que el hermano se lo sumergió en el agua, el sol salió. Y nuestra hermana vio un rayo de sol que brilló sobre su hijo. Y ella se quedó muy contenta porque sabía que era la respuesta de Dios. Pero algo le llamó la atención también, que ella relata que vio que algo no estaba bien. Pero todo salió como debía salir. Él se rebautizó y ella se quedó contenta. Y el sábado en la iglesia, ella estaba allí orando, llorando, pediendo para que Dios llevara a su hija a la iglesia. Ahora que estaba bautizando y que las cosas pudieran suceder como al principio. Y ella estaba allí imaginando su hijo adentrando a la iglesia, caminando muy rápido, yendo al piano, sentándose al piano, y tocando los rinos para empezar el culto. Y ella estaba llorando, hasta que su hijo llegó. Y sucedió como ella estaba imaginando. Él se entró, rapidito, se sentó, empezó a tocar. Y ella se quedó muy maravillada porque era la respuesta de Dios a su oración. Como ella la imaginó, así sucedió. Entonces, nuestra hermana es muy ingrata a Dios por este milagro. Así como dice el Salmo 37, versículo 5, Encomienda a Jehová tu camino y espera en él, y él hará. Ella nos aconseja que nosotros nunca nos dejemos de buscar a Dios. Nos fiemos de él, que él es fiel. Hoy, lamentablemente, su hijo no está en el camino de Dios. Pero ellas tienen la seguridad que pronto, él regresará al camino de Dios. Y que nosotros debemos siempre estar orando unos por los otros, orando por nuestros hijos, y nos fiar, porque Dios es fiel. Y en su tiempo, él responderá a nuestras oraciones. Y todo se hará conforme su voluntad. Nuestra hermana está segura que su hijo va a estar en el cielo. Y él va a se preparar para vivir allí en el cielo. Pero Dios sabe su tiempo. Entonces, que nosotros podamos siempre buscar a Dios en oración. Nos fiemos de que él es fiel, y nos ama. Y quiere que nosotros todos estemos preparados cuando él venga a nos buscar. Esta ha sido la experiencia de la hermana Raimunda, nuestra hermana Aray. Como madre de Israel.